¿Qué ha sido la iniciativa de Turismo? Como lo cuenta y como lo refleja y como interactúa con otros clientes, tanto durante la estancia como antes como después, pues lógicamente ha supuesto para nosotros primero contar con muchísima más información, eso nos obliga a tener que adaptar nuestros procesos casi online también directamente y por otro lado a tener que actualizarnos más rápidamente. Entonces es un medio además que es muy utilizado precisamente para la mejora, para la gestión de quejas que son pocas pero que lógicamente existen, las insatisfacciones y luego también para ver los puntos fuertes. También nos permite con eso revalorizar muchísimo el trabajo del personal porque se identifica lógicamente muy fácilmente las cosas que se están haciendo bien y al personal también le anima mucho toda la situación que se está produciendo. Con lo cual sí, yo creo que está siendo una revolución que va a continuar siendo, luego ya entra la parte de comercialización, de que muchas de las operaciones se están realizando en estos momentos por el móvil cada vez más y que lógicamente ahí el mundo de Twitter y el mundo de las redes sociales tiene un papel muy importante.